Raúl Gordillo, el director del fútbol de Rosario Central, el manager, la palabra oficial del club con respecto a lo que ocurrió en la jornada de ayer, el comunicado de Marco Rubén. Hola Raúl, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Luis, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, te sorprendió lo de Marco Rubén, lo esperaban, vos que estabas ahí en contacto con él, con su representante, con Kili González, del cuerpo técnico, ¿cómo lo tomó central a la decisión de Marco Rubén de, hasta fin de año, no participar de lo que va a ser el plantel para el próximo campeonato? Y la verdad que me tomó un poco de sorpresa, pensábamos que por ahí iba a resolver de otra manera Marcos, pero bueno, se tomó su tiempo, obviamente no es una decisión fácil ni sencilla, creo que es muy respetable, creo que es una persona que se toma su tiempo y bueno, tuvo todo este tiempo para pensarlo, analizarlo, y bueno, decidió por ahora dejar el fútbol, dejó las puertas abiertas para diciembre, pero bueno, en este caso, yo tenía confianza en que podía seguir, pero bueno, es una decisión que toma él, seguramente lo tomó con su familia, así que bueno, vamos a seguir pensando de acá a diciembre a ver qué va a pasar, y bueno, seguramente las puertas estarán abiertas para un nuevo diálogo. Por ahora, Mono, ya es pasado Marco Rubén, ya está, no lo tenés más en el plantel, ya no cuenta con él Kili González, van a salir a buscar un delantero, el otro día lo escuchaba Carloni que decía, seis clásicos, vamos a necesitar una definición de Marco Rubén y la llegada de delanteros, porque se viene un torneo corto, pero también exigente, ¿qué piensa Central con respecto a esto? ¿Salen a buscar un delantero? Porque hay juveniles en el plantel por ahora. Exacto, Luis, bueno, primero estamos atentos a ver qué va a pasar con la fecha, todavía no tenemos fecha de regreso a las prácticas, hay probabilidad del 10 de que vuelvan un grupo que serían los que van a jugar Copa Libertadores, y después seguramente una semana más para nosotros, pero bueno, todos dependemos de eso, va a depender también qué tipo de torneo se va a jugar, y como, bueno, se hizo público lo que dijo Ricardo, es en caso de que tengamos clásicos, seguramente uno quiere tener el mejor equipo, los mejores jugadores, y en base a eso voy a hablar, o ya vengo dialogando con el Kili, en el funcionamiento del equipo, quiénes van a contar con él, cuáles son los jugadores que va a tener en cuenta, y bueno, en definitiva vamos a esperar, esperar un poquito, yo creo que tenemos ahí también jugadores en divisiones inferiores, en este caso de Martínez Dupuy, de Nachito Russo, que seguramente los tiene muy bien contemplado el técnico, y bueno, esperaremos un poquito la decisión, a ver qué pasa en estos días, si pasa eso, tomaremos una decisión con el entrenador, si salimos a buscar un nuevo o no. Bueno, ¿cómo lo tomó Kili González esta negativa de seguir de Marco Rubén? ¿Lo sorprendió también como a vos? A ver, yo creo que el Kili también tenía expectativa de que pueda seguir el Marco, sabemos que es un referente de la institución, un gran goleador, pero bueno, las decisiones a veces son difíciles, son como te dije antes, son muy respetables, y bueno, decidió Marco, que a ver, en definitiva el que decidía toda esta situación es Marco, no dependía de nosotros, si bien teníamos la mínima esperanza de que, pensando que bueno, Marco es un chico joven, que tiene todavía, me parece, para seguir jugando a nivel profesional, pero bueno, son decisiones personales, lo habrá analizado muy bien, por eso se tomó su tiempo, y bueno, ya nos liberó a nosotros, por lo menos de acá a diciembre, a ver qué hacemos, y en base a eso buscaremos o no, pero yo creo que era una incógnita que la teníamos todos. Así que yo creo que el Kili también lo pensaba parecido a mí, si bien él tenía más diálogo con Rubén, venía hablando bastante más seguido que yo, pero bueno, se respetó esta decisión, y bueno, ahora hay que mirar hacia adelante y vemos cómo seguir. Bien. Raúl, a la distancia, ¿se apuraron en dejar ir a delanteros de experiencia, o la idea es sumar a los chicos de inferiores y por allí ver el tema de un refuerzo? Digo porque se quedaron sin los delanteros de experiencia que tenía el plantel. Sí, lo que pasa Luis, que bueno, vos sabés que cada caso es un caso diferente, en el caso de Rivas, vos sabías que teníamos una opción de un millón y medio de dólares con Danús, entonces no podíamos hacer uso de esa opción, en el caso de Riaño, bueno, terminaba su contrato, y nosotros estábamos a la expectativa seguramente de que obteníamos la confianza de que Marco iba a seguir. Hoy estamos en otra situación, pero también pensando en que, bueno, queremos apostar en los juveniles, el Kili tiene mucha confianza en los chicos, así que bueno, por ahora vamos a apuntar a eso, y bueno, si es necesario salir a buscar un 9 a lo mejor de un poco más de jerarquía, lo vamos a hacer. La última, ¿están preparados si la AFA en la semana define que el 17 vuelven a las prácticas? Digo, tema protocolo, arroyo seco, y todo lo que va a ser la preparación para la vuelta al fútbol de primera? Sí, 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 estamos ya en línea, de hecho la semana pasada tuvimos una reunión con el doctor Yuria, y con algunos directivos de central, para bueno, ir avanzando con este protocolo, sabiendo que podía pasar este tipo de avance, o casi de inmediato, así que bueno, ya estamos más o menos en línea, de hecho Hernán es parte del comité médico en AFA, entonces estamos mucho más alineados con él, así que bueno, estamos en condiciones, seguramente vamos a aplicar algunas mejoras, que va a ser para el beneficio de la institución y de los jugadores, así que bueno, yo creo que el día que nos toque arrancar, estamos en condiciones de hacerlo. Bien, ¿se puede ir algún jugador de central? ¿Hubo algún pedido por alguno de los jugadores de central, o por ahora no? No, no, en forma concreta nada, sí, vos sabés que en este tipo de casos me han llamado, me han preguntado, cotización, interés por varios jugadores, pero bueno, en forma definitiva nada, hay que esperar, y seguramente tenemos el libro de pase, en este caso en Europa, hasta septiembre, así que bueno, vamos a esperar y calculo que, o esperemos de que llegue alguna oferta importante, porque bueno, el club necesita también algunos ingresos, así que bueno, disponemos de cualquier jugador para poder negociar y poder venderlo. Bueno, gracias por atendernos, te mandamos un abrazo. Dale Luis, un abrazo grande y saludos a todos. Gracias.